Noche, otra vez yo soñé contigo Soñaba que me daba más Y la c*** era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembo Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20 mil para explotarlos en el mall Un crossover y de tres como un crispor Aquí no hay jocor Bóngate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano el alcohol Y salte del medio que ya ande modo de sport Solo come sushi, la ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el c*** 50 mil yo sea tratando ni que de competir Baby pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton